Esta sorpresa, por fin. Vale, esto funciona igual, ¿no? Perdieron, perdieron, Grefg. Esto funciona igual. Ya habéis comprado, digo primero. Los que... Carta sorpresa. Carta sorpresa. Los que pierden, todos los que han perdido penalti, ¿eh? No, yo del barrio no. Déjame preguntar antes de que empiece, que yo lo intuyo, pero lo habéis mezclado, ¿no? La vamos con... Ok, se ha cambiado todo de sitio. Vale. O no. O no. Empezamos... Empezamos por una que descartamos, venga. Vale. Vamos a descartar la número 3. Esta belleza, que... Vamos con mucha confianza. Sí, sí. Aquí va a palmar todo. Ay... Madre mía, es increíble. Es increíble, es el presidente. Está tocada, vull dir, hay momentos que no está tocada, ¿no? Ha entrado con buen pie. Como ahora saque. Es que es para poner 5 minutos ahora de cuenta atrás. Tengo miedo. Como saque ahora. Hay mucha presión ahora. Vamos a descartar la 1. Lo tienes súper claro, que es el maestro... Acaba de descartar el penalti ahí en 1. Ah, y las ganas, las ganas que tenéis. Tiene tanta suerte aquí. A ver, chicos. Cara triste. ¡No! Bueno, puede volver a sacar el shootout. Cuidado. Bueno... La presión ahora, ¿eh? La que elijas ahora es la que sí vais a tener mañana, ¿eh? El domingo, perdón. La de ahora es la que sí. Te digo que está en el 2, ¿eh? Javi, tócate las pelotas. ¿Qué queda, qué queda, Juna? ¿Qué queda, qué queda? El 2 y el 4. Yo creo que está en el 4. Canción y shootout. La carta buena está en el 2. Vale. ¡Ay, qué caro! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Espera! ¿Estás seguro? Felicidades por su sangre. ¿Estás seguro? ¡Para un momento, para un momento! Dios que hayáis que hay mucho ruido. Hay mucho ruido, por favor. Aún está el tiempo de cambiar. Me parece lamentable lo que ha hecho tu presidente. ¿Qué ha hecho? A la que has fallado, ha cogido él el timón de las cartas. Cámbiala, cámbiala, de personalidad. Cámbiala, cámbiala. Está en el 4 en total. No la voy a cambiar porque esto es un equipo y hay que confiar. Presidente y presidente, hay que confiar. Buen discurso para Sayan. ¿Qué bien que lo pierdes? Unidad. Y ahora la cambias. ¿Qué bien es algo doble de Manuel? ¿Qué cabrón? ¿Qué cabrón? ¡Qué cabrón, cámbiala, cámbiala, cámbiala! ¡Mirad aquí, pum! ¡Ah! ¡Ey! ¡Eso es una guarrada! ¡Ey hombre no! ¡Eso no! ¡Eso no! DJ Gref. ¡Chúparla, que me habéis enfadado! ¡Me voy a hacer! ¡Mamá raro! ¡Date los señores del barrio un poco, tío! ¡Cámbiales! ¡Joder! ¡Se ha pirao! 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 Un millón o algo quizás.